Muy buenas a todos, os presento una nueva entrevista Estas navidades tuve la oportunidad de charlar sin prisas con los hermanos Urrecho coincidiendo que los dos se encontraban juntos celebrando esas fiestas de navidad ya que Alberto vive en el País Vasco y Hunay en Corea Fue un encuentro realmente enriquecedor donde tuve el placer de escuchar en primera persona las reflexiones de Alberto y Hunay sobre temas como el papel del músico en esta sociedad el futuro de la música y otras reflexiones realmente necesarias para desarrollarnos como músicos y personas por lo tanto te invito a que veas esta entrevista y nos vamos enseguida, hasta ahora Según Alberto, Hunay Bueno Alberto, contigo digamos que he tenido la oportunidad de tener varias charlas muy enriquecedoras y contigo Hunay pues esta es la primera charla o el primer encuentro que tenemos gracias a esta entrevista que Milla Esquer, muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación Bueno, es que el casco es Uli Y por estar aquí Si os parece podemos empezar vamos en el tiempo hacia atrás y como fueron vuestros inicios y preguntaros si siempre habéis tenido claro que queríais ser músicos en esta vida Bueno, yo como soy el mayor y es el que ha influido un poco más en un naif empiezo hablando yo, ¿vale? ¿Te parece bien? Pues la influencia pues es como mucha gente como mucha gente piensa sobre la influencia no te podría decir porque no venimos de una familia que tenga una tradición musical entonces yo diría que la persona que más me ha influido para poder dedicarme a la música y yo creo que Hunay también en parte ha sido José Ramón Vitoria un amigo nuestro de Ramón Dragón muy importante para nosotros y ha sido quizás la persona que más nos ha inspirado desde esos comienzos en Arrasate y bueno, pues como cualquier niña niño que empieza en un pueblo sin ninguna tradición musical en su familia pues como metemos muchas veces a nuestras niñas nuestras hijas e hijos pues a hacer una actividad extraescolar pues nos metieron en la música mi madre tuvo esa sensibilidad de meternos en música y bueno, pues empezamos por esas actividades del pueblo y pues es verdad que gracias en parte a José Ramón Vitoria fuimos cogiéndole gusto pero en principio no teníamos desconocíamos absolutamente qué es dedicarse a la música yo quería ser futbolista aunque no parezca pero yo quería ser futbolista de hecho jugué a fútbol también incluso vamos, semi profesional casi entonces pues luego la música ha sido una cosa que ha venido pues a la medida de ir del conocimiento de ir por esa inspiración que te van pasando José Ramón Vitoria primero después Francisco Rosario que es el turmonista de la Orquesta Sinfónica de Sevilla y bueno, pues gente que vas encontrando en el camino te van inspirando y vas cogiendo el gusto básicamente así es como hemos desarrollado esos comienzos para ti también ha sido igual o lo has visto de otra forma sí, yo me acuerdo que yo creo que para un niño o para una niña es muy difícil que tenga claro que va a ser músico yo no creo que yo no lo veo en la carrera de música en términos de cuando la gente se plantea cuando es llevar a los críos a la escuela de música o al conservatorio si va a ser músico yo me acuerdo con mi madre que era o vas a Solfeo o no Solfeo entonces Solfeo era como que ahora tengo que ir a Solfeo no nos importaba solamente el fútbol y y creo que creo que para muchos chavales es igual entonces tuvimos la suerte de que de alguna manera mi madre pues pues puso esta condición y era lo que ha dicho Alberto yo creo que José Ramón Vitoria fue una persona súper importante pero antes que José Ramón Vitoria nosotros somos de Buen Dragón y hace ser musical el conservatorio y ya estaba tenía un director Juan Alzamendi que yo creo que puso las bases que es muy importante no solamente para nosotros sino para muchos músicos que que querían empezar a hacer música y luego tuvimos buenos ejemplos pues como José Ramón Vitoria y para mí Alberto tiene cinco años más que yo pues también fue otro ejemplo y yo creo que en esa evolución que ves a la gente cómo se relaciona con la música y los ejemplos que ponen luego tú un poco te ves de alguna manera contagiado por esos ejemplos y lo que hicimos es seguir esos ejemplos yo seguir pues lo que veía lo que veía en Alberto y al final pues coges esa esa vía y es una manera de de vivir de plantearte tu vida ¿no? con la música quizá es importante también cruzarte por el camino con gente que tiene mucha pasión ¿no? que realmente quizá pueda haber también gente que no te transmita muchos conocimientos pero sí un sentimiento de una pasión una una afición que realmente te hace que te contagies de ello y que luego tú mismo tengas la inquietud para conocer para aprender más ¿no? así es Mondragón es un buen ejemplo para nosotros para tal como ha dicho Unae nosotros hemos criado una orquesta sin una orquesta que había en la raste musical que lo hizo Juan Arzamendi y tener desde niños la oportunidad de tocar y de conocer la música sinfónica de la forma que Juanito solía hacerlo pues la verdad esa es una suerte y tal como has dicho al final no importa conocimientos tenía claro tú luego desarrollas y conoces lo que es el mundo profesional y lo que es el mundo fuera donde te has creado vas conociendo el mundo por decirlo de una forma de una forma diferente y con muchas experiencias pero siempre hablamos mucho de esto es súper importante súper importante y todo el mundo ahora que va a estudiar fuera y tal que sepa de dónde viene y valorar porque a veces no aprecias todas estas cosas tal como has comentado dices ahora joe yo sé más y crees que ya pero sabes más lo sabes tu experiencia saber más ¿qué es saber más? cada uno realmente y te limita mucho esa visión si tú tienes una mente abierta en el sentido de que conozcas aprecies y valores lo que te han enseñado cada uno en tu etapa yo creo que eso te hace también te enriquece mucho a uno mismo yo creo que antes cuando veíamos yo me acuerdo cuando teníamos 12 años ya tocábamos la orquesta y tocábamos la primera sinfonía de Beethoven pero con trombón que no tiene trombones pero cuando también hacía el arreglo para nosotros para tocar esa sinfonía es increíble no solamente es esa pasión sino esa preocupación de incluir a todos en hacer música y cómo no yo creo que ahora en los tiempos modernos que vivimos hay un peligro hay un peligro de ser demasiado superficial con eso yo creo que en aquel entonces las cosas yo por lo menos la sensación que tengo quizás es una sensación mía que puedo estar muy equivocado es que en aquel entonces se hacían las cosas desde la preocupación y desde la pasión como decías tú ahora hay mucha gente que lo hace igual por supuestísimo pero desafortunadamente en muchas ocasiones se hacen las cosas superficial y en postureo en el sentido de que hago esto para que he hecho pero no sé si a veces que a veces está bien porque por lo menos hay gente que lo hace pero no sé si está en ese fondo para realmente inspirar como nosotros pues eso lo podemos hablar de ejemplo que tuvimos la inspiración que tuvimos al ver pues a Juanito cuando hacían estas cosas a ver porque luego el testigo lo cogió por Salomón Vitoria y lo amplificó todavía más y luego pues tengo una suerte como Alberto ha dicho a conocer a Francisco Rosario que fue como un mentor para nosotros o sea nos abrió la mente una cosa y te despidas los que vinimos de Mondragón ahí en un agujero nos abre de repente ¡guau! ahora pues yo espero que los profesores y que la gente en la enseñanza realmente busque esa profundidad a las cosas que hacen Hablando de profundidad estéis en un punto de vuestra carrera en el que bueno habéis ya recorrido cierto camino que podéis mirar atrás y reflexionar un poco y también nos queda digamos un futuro que puede ser muy próspero Hablando de lo que decías hoy en día quizá se busca más la inmediatez el resultado el ser visible en redes sociales este tipo de cosas pero podemos decir que la música es una carrera de fondo y quizá muy importante tener un propósito reflexionar sobre para qué quiero ser músico por qué quiero ser músico ¿cómo veis esto? Sí no sé yo creo como la música como cualquier arte como la literatura o las artes plásticas el teatro yo creo que tienes dos opciones tú puedes como cualquier trabajo tú puedes es decir coger tu trabajo como tal como un trabajo no en el sentido de que bueno pues yo voy a trabajar toco música o lo que haga o pinto y me pagan ¿no? o puedes utilizar el arte o cualquier trabajo como evolución personal ¿no? entonces cuando se busca la inmediatez ahora ya pues es difícil buscar esa evolución personal yo creo que si uno quiere al final creo espero que todo el mundo intenta ser mejor persona para la sociedad y para crear un ejemplo ¿no? para tu familia para tus amigos un ejemplo sano ¿no? y si 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 queremos eso realmente la inmediatez es un poco contradictorio entonces yo cuando hablas esa carrera de fondo lo veo como una evolución personal hagas lo que hagas puede ser música da igual pero realmente la profesión es lo que haces tú en la vida es lo que haces y yo creo que el arte te da aún más esta posibilidad que en mi opinión pues también equivocado pero igual que alguna otra profesión ¿no? entonces yo esa carrera de fondo la veo así a que nunca se termina esta carrera o sea va a seguir toda la vida ¿no? nosotros para complementar un poco lo de la inmediatez no lo conocemos mucho no lo conocemos mucho no por una parte hemos tenido la suerte de que no hemos tenido nadie que nos dé las cosas hechas o que nos dé la oportunidad ya o no hemos tenido esa mala suerte ¿sí? hemos tenido suerte en el sentido de que hemos tenido que luchar mucho que eso te lleva a un aprendizaje y bueno y los ejemplos que hemos tenido han sido ejemplos muy naturales muy sinceros yo les digo muchas veces a los estudiantes cuando hago los cursos si se fijan una vez hemos hablado de esto el de aquí arriba ese es su ejemplo que está bien pero el problema está que recorrido ha tenido esta persona igual ha salido desde aquí porque ha tenido lo que sea pero otros igual están aquí abajo pero un recorrido desde abajo de quién quieres aprender quién es tu ejemplo esa reflexión lo hago mucho ¿no? porque porque yo creo que dentro de lo que has propuesto en la inmediatez y en la carrera de fondo yo creo que una carrera de fondo como he dicho nosotros por lo menos es lo que estamos acostumbrados a superar a más obstáculos no solamente sino a superar obstáculos por esa falta de ayuda ¿no? que al final te vas ganando el respeto con tiempo y con tus hechos y con tus resultados ¿no? y entonces pues bueno yo invito a que la gente conozca esto se conozca a sí mismo y que evolucione con esa visión porque la inmediatez puede darte igual un éxito una visión hoy en día tal como has planteado en las redes sociales además hacen un poquito de daño ¿no? porque cualquier cosa vale y engañan mucho a la gente ¿no? y bueno es un poco vacío lo importante es todo ese recorrido que esté lleno de experiencias y de vivencias que no sea una imagen vacía ¿no? que hoy en día desgraciadamente se vive bastante de eso Daniel pero la carrera en el fondo Alberto lo plantea yo lo planteo de diferente manera Alberto lo plantea como una carrera es decir una carrera profesional yo creo que hay dos dos ángulos ¿no? es una por una parte está la carrera profesional en tu profesión lo que puedes evolucionar y luego está la carrera personal eso es tú lo que evoluciones como persona yo creo que evolucionar profesionalmente sin evolucionar como persona puedes llegar a hacerlo pero igual el resultado no es tan beneficioso que igual si vas a la par ¿no? yo cuando me hablas de la carrera de fondo yo siempre lo valoro en una cosa personal es decir si realmente si utilizamos nuestra carrera para la evolución personal yo creo que servimos mejor como ejemplo que si estamos pensando en la carrera profesional ¿no? la carrera profesional por lo que dice Alberto ¿no? pues bueno cada uno partimos de un sitio diferente y de unas perspectivas diferentes y la realidad de cada uno es es diferente ¿no? unos tienen más éxito en un sitio otros tienen más éxito en otro sitio y bueno y hay que aceptarlo es así pero yo creo que para los jóvenes y para todo el mundo en general yo más que hacia afuera vería hacia adentro sino que utilices tú lo que haces como como algo hacia ti como persona creo y y por ejemplo una cosa que te ha aprendido Alberto y que está haciendo con su proyecto es eso está con Soñón en Vida ya con todos los conceptos que hace está sirviendo de ejemplo a la gente de alguna manera con la música apreciar las emociones de las personas la evolución de las emociones de las personas que creo que se está olvidando ahora la gente va de foto a ver una cosa es como así ¿no? y por ejemplo en este proyecto si quiere un poco cambiar la sensibilidad yo creo yo creo que las profesiones tienen que servir para si nosotros somos mejores como personas serviremos mejor a la sociedad y claro si los músicos estamos para algo yo creo que es para aportar ¿no? devolver a la sociedad esa oportunidad que nos ha dado también de ser músicos ¿no? de poder vivir de nuestra pasión sin duda es que la música es para compartirla y ofreces pues un espacio en un espacio en un tiempo ofreces a la gente pues por medio del sonido por medio de la música pues transmites ¿no? transmites conectas con la gente ¿no? sin duda tiene que ser así hoy en día además tal como está evolucionando como bien ha dicho la sociedad está evolucionando de determinada forma unos valores y yo creo que la música también tiene que evolucionar y está evolucionando para mí lo importante es el cómo evoluciona el cómo evoluciona para que sea una herramienta útil para ayudar realmente yo como padre además de los niños de 8 años me inquieta un poco ¿no? porque la gente te trae tus preocupaciones ves cómo está evolucionando todo tienes tus experiencias de vida también y bueno pues como ha dicho nadie por ejemplo este proyecto el proyecto mío de Soñar en Vida y aunque hay muchos proyectos nos lo hacen por algo ¿no? con Adriana creamos esto desde una inquietud que queremos ofrecer a nuestras hijas ¿no? y compartirlo con la gente evidentemente si tú la música tiene que ser un proyecto más bien no solamente que es culto y parece que está como muy elitizado ¿no? y no tiene que ser un proyecto social o sea tienes una herramienta social para ayudar a los niños a mí me da mucha pena ver que las dicastolas los colegios no se valora no se conocen no hay no se ponen valor lo sabe porque te puede ofrecer realmente la música clásica y la música en general ¿no? pero no una música de cualquier forma no una música bien hecha con unos valores o sea sea el estilo que sea pero con un conocimiento no de cualquier forma ¿no? y que realmente no se ponen valor no se ponen valor porque se desconocen se desconocen pero ya se desconocen desde arriba se desconocen ya desde las personas que tienen la responsabilidad desde el gestionar ese tipo de cosas o sea entonces hay ahí un problema yo creo que hay que yo espero que bueno pues quien tenga alguna vez se cambie un poco esta visión ¿no? de para qué sirve la música y vuestra carrera digamos que está ligado a la música clásica ¿no? y sobre todo a la música sinfónica ¿cómo veis el futuro de este ámbito? bueno una vez igual te puedo hablar de otra perspectiva ¿no? una persona que hay de fuera yo como he hecho como padre y como ya llevo ya muchos años trabajando aquí he trabajado desde escuelas de música hasta los artículos superior y también en la sinfónica y el baú pues la verdad no tengo una confianza absoluta de cómo se va a desarrollar el futuro porque yo no sé si está evolucionando la música dentro de la evolución que está teniendo esta sociedad que cuando hablo de evolución no estoy hablando porque parece que a veces hablamos de evolución es que va mejor algo ¿no? tú puedes evolucionar de una determinada forma y no ir a mejor ¿no? no lo sé no tengo los suficientes conocimientos de si la sociedad va mejor o no por los valores lo que sí sé es que los valores muchos valores actuales se está perdiendo la comunicación la relación valores que son importantes en la música se están perdiendo en la sociedad yo creo que la música tiene que evolucionar y las personas que tienen las responsabilidades de la gestión se tiene que profesionalizar y conocer realmente y sensibilizar y conocer realmente cómo está evolucionando la sociedad para que tu producto tu herramienta sea algo útil hacer útil y como ha dicho yo creo que hoy en día se hacen muchas cosas para aparentar lo que estoy haciendo pero no hay una profundidad y eso a la larga esa falta de base puede traer problemas tengo dudas no me atrevo a decir que no va a evolucionar y que va a desaparecer todo pero no se está invirtiendo bien desde abajo y no se están haciendo las cosas demasiado bien desde arriba es un negocio que no se están perdiendo algunos valores sanos que tendrían que ser por esa inmediatez incluso que has dicho también que has comentado antes esa es un poco mi visión no te sabría decir desde mi experiencia cómo va a evolucionar me da un poco de respeto pero no tengo demasiada confianza tal como se está moviendo actualmente si no se cambian algunas cosas ¿se está acertando con el formato de presentar la música clásica hoy en día? yo tengo una visión un poco diferente de lo que ha dicho si vamos en la historia la historia de la humanidad o la historia de la música la misma inquietud que Alberto ha comentado ahora tenían los mismos músicos hace 50 años o hace 100 años yo creo que esta inquietud de que las cosas van a peor siempre siempre ha sido así porque al final lo que comentaba bien al principio nosotros intentamos evolucionar entonces en esa evolución tenemos la preocupación si todo evoluciona a nuestro ritmo entonces siempre tenemos la sensación de que las cosas no se hacen de tal o de tal manera la historia siempre ha tenido desde hasta los compositores siempre han tenido la inquietud las cosas hace 100 años o hace 50 cuando yo era joven los nuevos compositores como Mahler o muchos hablan de eso yo no estoy preparado para hablar no estoy preparado para decir qué cambios o qué se necesita lo que sí lo que sí puedo hablar no sé si científicamente pero socialmente es decir es lo que comentábamos antes el fondo de las cosas y yo creo que tenemos que tener cuidado con eso de que tenemos que cuidar de alguna manera que se haga lo que se haga lo hagamos con cariño con un fondo sincero claro eso también es a veces difícil de juzgar porque para ti lo que puede ser una cosa sincera y de fondo para otro igual le parece superficial y nada pero bueno yo creo que la conciencia de cada persona está en eso igual la intención de que pueda tener y sobre todo la conciencia de cada persona de que cuando plantea un proyecto hace algo pues si es sincero o cuando enseña a un niño a tocar un instrumento o cuando toca un concierto o cuando está en un escenario si es realmente sincero lo que está haciendo o está utilizando eso para otro fin yo creo que esa es la clave un problema que antes no había y que hay ahora es que ahora todo el mundo tiene acceso a todo antes no todo el mundo tenía acceso a todo entonces hace muchos años la música clásica era de lo que la gente se podía entretener pero ahora ya la gente se puede entretener con cualquier cosa entonces nosotros sí tenemos ese problema hoy en día de qué pasa con la música clásica qué podemos hacer con la gente para que vayan los conciertos yo creo que la tecnología nos puede ayudar a solventar ese problema acercando la música a todo el mundo pero la educación como ha dicho el otro tiene que empezar desde la base es decir que todo el mundo crea que la música es importante si pensamos que la música no es importante entonces tenemos un problema entonces tenemos que convencer a la gente de que sí que la música es importante y que la música nos ofrece cosas pues es un arte que no habla es un arte que no es ruido son sonidos pero que afectan a la gente eso es increíble ¿no? sí entonces pues desde niños la gente se lo tiene que plantear así ¿no? y que no tienes que ser un entendido de Mozart de Beethoven ¿no? yo para qué le voy a hacer música si yo no sé de esto no es sobre eso es al final la música el efecto que tiene en la gente nosotros tenemos que convencer desde ese punto de vista y con las emociones que tienen esos sonidos como yo yo de verdad yo invito a todo el mundo que vea el proyecto que hacen Andréa y Alberto hay mucha otra gente que hace yo no lo he visto pero que hacen los conciertos que como hacen porque si invitan a la gente a sentir yo creo que la sociedad que vivimos hoy la gente ha dejado de sentir o sea es una cosa o sientes pero está igual ¿no? es una cosa de que va tan rápido todo ¿no? esa rapidez ¿no? y yo invito a la gente que sienta lo que haga realmente que realmente sienta yo creo que esas sensaciones iguales se han olvidado de lo que era antes en la historia y lo que es ahora yo creo que ahí está la diferencia y si lo aportamos desde los niños yo creo que sí tiene un futuro la música yo sí le veo y tal como dices como se presenta se presenta de una forma yo creo que no muy acertada no muy acertada ¿no? en muchos aspectos porque se quiere como diría aparentar algo cuando realmente hay se tiene que trabajar en ese fondo no muy acertada no no Gracias.